¿Alguien, por cierto, sabe quién es o le suena el nombre de Miguel Ángel Blanco? ¿Os suena? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Quién era Miguel Ángel Blanco? O sea, reconozco, o sea, me acuerdo de que... bueno, no me acuerdo. Que le hemos dado alguna vez que fue alguien que se secuestró durante mucho tiempo, ¿no? Y que luego... pero no recuerdo quién era específicamente. Vale, alguien secuestrado durante mucho tiempo. ¿Alguien más? ¿Alguien más recuerda quién era Miguel Ángel Blanco? Era un... era un político del PP, ¿no? ¿Un político del PP? Sí, sí. Bien. ¿Querías decir algo? Yo era pequeño, pues yo tengo más de 21, tengo 28. Y me acuerdo que estaba en la playa, si no recuerdo mal, y le tenían secuestrado. Estábamos esperando días hasta ver qué pasaba con él. ¿Cuántos no tenéis ni idea, no sabéis qué es lo que pasó en Hipercor? ¿No sabéis? Pusieron un coche bomba. ¿Y acabó con la vida de cuántas personas? ¿Sabes más o menos? Unas 60 o así, ¿no? 60 personas. No, fue el atentado más mortífero de la historia de ETA y murieron asesinadas 21 personas. Bien.